¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos con un nuevo video, gente. Y hoy vamos a realizar este desafío de las marquesinas Costa de Marfil vs. Marruecos. En el cual nos piden un total de dos jugadores del Costa de Marfil o de Marruecos. Uno de otros, o dos de Costa de Marfil, o dos de Marruecos, o uno de Costa de Marfil y otro de Marruecos. Ahí ustedes deciden. Calidad, todos tienen que ser del oro. Tiene que ser uno especial de esos de oro brillante. Y en total, uno de... Bueno, mejor dicho, todo el equipo tiene que tener un total de 95 de química. Y bueno, nos dan un pack de jugadores de oro. Algo es algo, pero la idea es completar todos estos desafíos. Y bueno, estos fueron principalmente los jugadores que ocupé en esta plantilla. Se destacan los brasileños aquí, defensa central, más porteros. Aquí dos alemanes. Costa de Marfil, los de aquí. Y básicamente eso, jugadores de la Bundesliga de aquí para arriba. Y jugadores de la Liga NOS, de la Liga de Portugal en defensa. Y el alquero es de la Liga Italiana del Calcio, pero que es la química con estos dos jugadores de aquí, que son justamente brasileños. La lealtad, vamos a verla. Solamente tengo un jugador sin lealtad. Todos los demás tienen lealtad. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y bueno, vamos a verificar uno a uno los jugadores que ocupen en esta plantilla. Tenemos en portería a Rafael Brasileño, de media 75. Luego tenemos a defensa derecho, García. Luego tenemos también a Marcelo. Luis Sao, con defensa izquierdo, de costa de Marfil. Haraguchi, lo compré por 500 monedas. Dani Latsa. Luego tenemos a Frey, el suizo. Aquí tenemos otros jugadores de costa de Marfil que es lo que me pide el requisito. Calou. Ud, delantero central. Y finalmente, Kibling. Y sería eso, gente. Bastante sencillo este desafío también. Nada difícil, nada del otro mundo. Y bueno, vamos a enviar rápidamente la plantilla para ver si podemos ganar algún papu de los papus. Bueno, tenemos la recompensa y nos dirigimos rápidamente a la tienda, gente. Ah, ¿por qué? Por cierto, tengo que entrar por los FIFA Points. Dicen que da buena suerte, ¿ve? Supuestamente, por lo que dicen las malas lenguas, si entras por los FIFA Points, el software que vendría siendo el FIFA, detecta como que se hubiesen comprado FIFA Points. Entonces, como que te premian, entre comillas. Pero no es así, no creo que vaya a ser así. Vamos a comprobarlo aquí. Si es porque realmente sale panel, es porque realmente es así. No es panel. Bueno, el bug no funciona. Bataglia. Otro de aliados. Bueno. Vamos a decir algo más interesante aquí. Y más encima, lo tenía repetido. Bueno, no hay nada interesante. Así que lo enviamos todo al club. Y estos tipos se van a la lista de transferencia. Y bueno, gentes. Nos vemos en un próximo video de... Son así. ¡CLE! ¡Chu, chu, 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 chu! I am your own. You carry the world upon your shoulders. I am your own.